...a este actor que tanto queremos, carna de sobrenombre, Jorge Kribele. Muchas gracias, Jorge, por esperarnos. ¿Cómo te va, Elsa? Pero qué gusto poder charlar con vos, y gracias por, bueno, aguantar estas cositas que pasan con los teléfonos. ¡Ah, bueno! Acá me agarraste en terapia, justo estoy en terapia, vos sabés. Ah, ¿y qué hacemos entonces? Regando el pasto, no, regando el pasto. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, es un día ideal! Es un día divino. Es un día divino. Sí, hace bastante frío. Te llamábamos, porque hemos visto tu programa, carna a la parrilla. Exactamente. Y ahí te vemos en otra faceta, que es la de conductor. Sí, más un colectivo, conductor de colectivo prácticamente, más que... ¿Por qué? Porque me siento como en casa, siento como que es como un título demasiado grande para un placer enorme que me estoy dando de poder hacer un programa, como me siento en casa con mis amigos, contando anécdotas, contando chistes. Es muy simpático. Sí, sí, la verdad que a mí me causa un placer inmenso poder hacerlo, más la producción que logra invitar amigos, que yo quiero mucho. El otro día estuvo... Ah, no, mañana viene Cheruti. No, no, una artaza. Mañana viene Mitro Artaza, que es un tipo que es muchísimo. Ah, sí, sí. Y que la verdad es muy generoso con todos los artistas. Sí, lo es. Siempre promociona las obras de todos sus colegas. Sí. Ser egoísmo y, bueno, va a ser un placer tenerlo a él y a Juan Acosta. Ah, Juan Acosta, qué bien, qué lindo. Un artista plástico aparte. Aparte de ser un gran comediante, un artista plástico. Ah, bueno, eso hay que saberlo también, ¿no? Sí, Juan es un artista plástico maravilloso. Ah, no sabíamos. No sabíamos. Y vos venís del Champagnat, de la primera del rugby. ¿Cómo es? Sí, sí, fui al colegio de Champagnat y también fui al club de Champagnat, jugué al rugby hasta primera división. Mirá vos. Tengo, digo, sí, mantengo el contacto, voy constantemente al club a ver a la primera. Tengo, gracias a Dios, mi casa detrás de lo que es el anexo donde se entrenan. Ah, bueno. Amo mucho, amo mucho mi paso por el colegio, mis amigos, lo que me ha dado el rugby que es maravilloso, ¿no? ¿Qué te dio, por ejemplo? Por empezar, el sobrenombre, ¿puede ser? El sobrenombre me lo dio el jugador al rugby y después, no, me dio la posibilidad de siempre trabajar en equipo, de pensar con el equipo, defender al equipo, la verdad, hasta las últimas consecuencias, me dio la posibilidad de conocer otra gente de otros clubes, de los cuales quiero mucho y tengo muchos amigos de otros clubes, no solo de Champagnat. Claro. Y, bueno, el rugby creo que da un poco eso, ¿entendés? A los chicos siempre le inculcamos el respeto, por el contrario, por el árbitro, y bueno, eso para mí son valores, son lindos valores. No, son fundamentales, son fundamentales. ¿Y después cómo llegás a la tele? Y a la tele llego medio de una casualidad. Yo trabajaba en financieras y de repente un amigo mío, una amiga mía, empezaba con un programa de cable, cuando el cable arrancaba en la Argentina en ese momento, allá por los 90, y bueno, me dice, sí, vamos a hacer un programa de música, humor, y están buscando a alguien con sus características. Siempre me destaque por, digamos, con mis amigos de contar chiquites, obviamente, ¿no? Ah, claro. Entonces ya tenías una beta, pero, digamos, casera. Una beta casera. Es. Venía un poco de la edad de mi viejo. Ah. Y entonces me dije, che, mirá, ¿no querés probar? Yo casualmente había tenido un desgarro muy grande en la pierna, lo que me dejó casi cuatro veces parado. Ah. Y bueno, entonces aproveché, cuando no jugaba rugby los sábados, este, de grabar el programa, gustó, y durante un tiempo trabajé de las dos cosas, con la financiera y con la televisión, y después... Claro. ...tuve una oportunidad de trabajar en Canal 7 de la mano de Raúl Becerra. Ah, sí, 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 sí. Que es como, digamos, mi padre en este medio, fue el hombre que me enseñó todo, que me, la verdad... ¿Te eligió? ¿Te vio? Me eligió. Claro. La verdad me eligió y ha sido muy generoso conmigo en esta carrera. Raúl es un tipo que le debo... en mi carrera se le debo a él, por ejemplo. Ah, mirá, muy recordado y muy querido. Sí, Raúl es un tipo muy querido, yo cada tanto le llamo. Sí, sí. Para ver cómo anda él, la Marta. Sí. Pero un tipo que ha aportado mucho en televisión, como productor, como... también como actor. Sí. Que la verdad es un tipo que yo admiro y quiero mucho. Qué lindo que se pueda mantener este respeto, ¿no?, por aquellos que nos dieron una mano en este medio, del lado que se esté, ¿no? Sí, yo creo que no te olvides de esas cosas. No, eso no se puede olvidar, pero la televisión está bastante ingrata, me parece, ¿no? Sí, pero me parece que... sí, es verdad, es muy ingrata, en algunos casos son muy ingratas. Pero creo que en la persona está el ser agradecido, el reconocer quién nos ha dado una mano, quién nos ha enseñado, porque esos son los valores que le tenés que transmitir a tu hijo. A los hijos, claro, a los hijos, en mi caso también a los nietos. Claro, y esto también, decir, bueno, quién soy, de dónde vengo, quién me ayudó. Claro. Porque vos también, seguramente, en San Blas, ayudó a un montón de gente. Sí, sí. Que hoy seguramente está agradecida. Ojalá, ojalá. Sí, di muchas manos. No, nunca me quedé con nada en la mano. Siempre di hasta trabajo, que no era yo la dueña del trabajo, pero impuse a gente. No, pero el lindo, viste, es que yo... Sí, esa es una tranquilidad. Sí, exactamente. Son, son, son... La verdad, son títulos que uno tiene, sin buscarlos. Es verdad eso, son títulos. Y son placeres inmensos cuando te lo reconocen, cuando se acuerdan de dónde están, de dónde son y por qué. Sí, o en este caso, ¿no? Y si no me lo reconocen, uno también duerme tranquilo, ¿no? Y con mucha paz y mucha tranquilidad en el corazón, ¿no? Y en el alma. Sí, es verdad. Eso. Y llegás a Tinelli. Tinelli, este hombre, bueno, que realmente es el mejor conductor, ¿no? Que hay en la televisión en los últimos 20 años. Por ahí me gusta mucho, por ahí no me gusta mucho, pero su impronta frente a una cámara es única, ¿no? Sí, yo creo que es una habilidad tremenda, que para mí es brillante, pero bueno, está como decís vos, el hecho de que puede haber cosas que te gusten y cosas que no te gusten, pero eso, si no, sería perfecto. No, claro, pero su plantarse frente a una cámara con los chicos, con los animales, lo que hace, y hay que tener un... hay que haber nacido para eso. Sí, yo conozco la parte de atrás. Eso, a ver, contámela, ¿cómo es? Que es un gran tipo, que es un tipo muy... piensa mucho en la gente, es un tipo muy servicial, piensa mucho... bueno, de hecho, Joe Match está básicamente... lo que pasa es que la prensa pasa por otro lado, pero el programa en sí es un programa que está hecho para ayudar a cumplir sueños que quizás la política o la gente no lo pueda hacer. Es verdad. Y bueno, nosotros somos la herramienta como para poder cumplir un montón de cosas que no se pueden hacer. No, sí, eso sí sigue en pie, ¿verdad? Todo eso. Sí, sí, por supuesto. Claro, eso es una lástima que no se le dé tanta prensa a eso y que pase, como vos bien decís, por otro lado, que son los escandaletes que a veces no... ya a veces ya sabemos cómo se arman, cómo se generan en todo caso, o cómo se profundizan, y por ahí le quitan un poquito de mérito a un programa muy entretenido, muy entretenido. Sí, sí, la verdad, y nosotros creo que estamos muy contentos también de quienes han pasado por el programa en estos años, donde tenemos, viste, hemos tenido a Leonora Casano, a Martín de Noguerra... Sí, eso ha sido maravilloso. Piquín, claro, tipo que... y después también tener colegas nuestros que sin ser bailarines... Sí. ...han hecho emocionar a la gente. Es verdad, es verdad, sí, hay gente, sí, sí, colegas que... maravillosos, maravillosos. Yo ahí descubrí la risa de tu esposa, que me maravilla, que me contagia. A ver, sí, esa señora como se ríe, qué divina. No, no, a mí me causa mucho... bueno, Marcelo la adora. Sí. La adora, y entonces me dice, sí, la Claudia que venga, que venga acá, tanto programa. Entonces le digo, tengo un niño que va mañana de colegio. Y vivimos a tanto al cuarto, ¿no? Vivimos acá a la hora. Claro, si estás cerca de la parte de atrás del champañado, del entrenamiento, viví lejos. Estamos un poquito lejos, pero con mucho gusto en cualquier momento viene a las órdenes. Sí. O sea, también Marcelo con nosotros ha sido, en el ámbito personal, siempre ha sido muy generoso con nosotros. Qué lindo eso que contás, ¿no? Porque por ahí no se sabe de Marcelo. Se lo ve siempre luchando con la política, con el fútbol, esto, lo otro, y es muy lindo eso que contás. Sí, lo que pasa es que en la prensa lo busca por un montón de lados, y sin embargo hay un tipo atrás que es un tipo bien de... O sea, le sale el hombre del interior del país, con valores, pero que obviamente las revistas tienen que mostrar una cara de... No, no siempre. Mira, yo he hecho revistas, pero he dirigido revistas, y no siempre, no sé, ahora hay un vuelco que habría que deshacer, no sé cómo, pero se puede, se puede deshacer. Y empezar a mostrar, que muestren lo que quieran de escandaletes, pero también al mismo tiempo lo positivo, ¿no? Pero esto es el resultado también de un montón de cosas, de realidades del mundo, que generalmente las personas, los basuras, los ladrones, los estafadores, tienen mucha mejor prensa que Juan Carr, suponente. Sí, exactamente, exactamente. Quizás Juan Carr tendría que tener mucha mejor prensa que los bolsos, que... Ay, por favor, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y sin embargo, pasa mucho, pasa mucho por ese lado. Es triste, es una lástima, vos pones algún canal y estamos todo el día con eso, yo quiero ver noticias económicas, internacionales, pero no todo el tema, qué sé yo, lo que estamos viendo estos días, que no hace falta ni mencionarlo. Y también te vi, no sé si querés hablamos de esto, sino no, en el programa con Mariano Yurica, que fue muy emotivo ese momento con Claudia, tu señor y tu chiquito, de 8 años, ¿no? Pero precioso, porque además contaron algo que es muy cierto, que no es nada del otro mundo y que con un poco de atención se puede llevar adelante, que es la iglesia. Exactamente así, exactamente así como lo contamos, es tratar de, o sea, las chicas y chicos que tienen dislexia, yo tengo dislexia, y lo descubrí ahora que mi hijo, con mi hijo, o sea... Yo no sé si no la tengo, también, es verdad, seguramente cuando uno cambia las palabras o las vocales, ¿no? O tiene la revés a unas palabras, ¿sí? Acá lo que pasa es que se nota mucho más, se agudiza más el problema cuando tienen una edad donde están aprendiendo, que es de los 5 y 12 años. Claro, claro. El dislexico, si no tiene el apoyo docente o de los padres y lo acompañan y tratan de comprenderlo y tratan de llevarlo para que no se ponga mal, para que descanse si está muy saturado. Claro, eso es... Y eso no está, si no hay una tensión por parte de los adultos sobre estos chiquitos, es como que la padecen mucho. Yo lo vi a mi hijo. Claro. Y yo creo que en su momento de mi vida lo habré resuelto de alguna manera, pero a los ponchazos, ¿entendés? Claro, sí, obviamente. Y hay alguna ley al respecto, es lo que no sé yo. Sí, 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 salió. En su momento estaban peleando la ley y cuando surgió lo de mi hijo, mi pujada, que es una guerrera, que va para adelante como a los botes, y el pediatra que es Gustavo Michacra, que se le ha enterado un poco de la dislexia, le dijo, mirá, estamos con esto, tendríamos que tratar de sacar la ley, bueno, creo que... Qué bien esto, ¿eh? Sí, Claudia, la verdad, habló con Marcelo Tinelli, con Jorge Real, Tauro, todos nos ayudaron, todos nos apoyaron, fue maravilloso, para mí fue muy emocionante el gesto que he tenido de mis colegas. Qué suerte, qué lindo que lo que contás y que exista esta ley a la que hay que dar difusión, aunque sea de esta manera sencilla, y decir que esa ley existe. Pero vos decís, se hizo hasta un rap con él. Ah, no me digas. Un chico que trabajaba conmigo en el teatro, que era asistente de dirección de la obra que estamos con Mami. Claro, perdón que no nombré eso y no te felicité por tu portales, por Dios. Pero digo, él que trabajaba ahí como asistente de dirección nuestro, Kiki Petrone, un pibe que armó un rap en base a la dislexia, y fue maravilloso, fue recontravisto, y fue muy lindo para nosotros porque lo hizo... Lo voy a buscar, y eso quería, sí, lo voy a buscar, seguramente está en internet, y eso también quería felicitarte por tu creación, lo que yo vi, el primer show de Javier Portales, que nos arrancó lágrimas. Y es difícil cuando uno está viendo siempre cine, en mi caso, más que teatro, que uno se emocione tanto. Y es muy lindo. De no, y ponerse en la piel de Javier, que fue un segundo que era primero, y bueno, pero vos lo haces igual, qué maravilla. La verdad fue un premio, o sea, yo creo que en mi carrera estoy muy feliz de lo que me ha pasado, todo lo que he hecho, he sido muy feliz con toda la gente que he trabajado, y esto es como, viste, uno que nunca se pudo ilusionar con trabajar con Olmedo, porque en esto ya había muerto el negro, entonces no había chance alguna. Y que en su momento Mariano Olmedo nos haya llamado a Martín y a mí para hacer la película, llamó a otros actores, pero Martín iba a hacer la parte adulta de Olmedo y iba a hacerlo en Portales. Y ahí es como que encaramos un poco el tema del teatro. Claro. Martín le surgió la idea, le digo, sí, hagámosla. Y bueno, hicimos y llegamos a trabajar hasta con Adriana Obrowski haciendo en Mano Santa. Qué lindo que es eso, qué lindo, ¿no? Porque ese era, este, eran sketch maravillosos que hacía Olmedo, que los ves hoy, ahora en este momento no los están emitiendo, es una pena. Y bueno, pero vos estás fantástico. O sea, que a pesar de todo, de todas estas cositas que la vida nos va poniendo en el camino, estás muy feliz, se te ve, la gente dice, este hombre es un sol, y realmente sos un sol. Muchas gracias. Me gusta, me gusta, porque tenés buena onda, somos pequeños, aunque tenemos muchos años en el medio, y Tinelli nos conoce, pero, qué sé yo, te agradecemos muchísimo este tiempo que has estado en el jardín charlando con nosotros. En terapia, en terapia. En terapia. Ah, en terapia. Bueno, mañana te vemos a qué hora, a las 13 por Canal 9. Mañana a las 13 horas por Canal 9, Carno en la Parrilla, hoy tenemos dos funciones de voz y show. Ajá, ¿a qué hora? Hoy tenemos a las 20.30 y 23.15 en el Teatro Astral. En el Astral, sí, que es el nuevo show. Y van primeros, ¿eh? Van primeros. Vamos primero, y ya, bueno, el Astral ya es como buena suerte, viste, el deero en la dieta, hace poco estaba con el, ¿cómo se llama? Con el deero en la dieta del tejado. Sí. Con el deero también ahí, creo que está relacionado ahora, si no me equivoco, y nos dejó el teatro caliente prácticamente. Ah, qué suerte, qué suerte, sí, es cierto. Sí, el deero es un fenómeno. Sí, 81 años cumplió. Un monstruo. Es un monstruo, cantando, 81 años, sí, sí. Y es un planeta, con una voz inconfundible. Y además, como la mantiene, hay que, ¿no? Por los años te van desgastando la voz, así que... Sí, pero el deero tiene una voz maravillosa, está precioso. Sí. Lo vimos el otro día. Está precioso con su mujer, con la comuna. Con Laura, sí. Sí, tanto. La conocemos, bueno, desde chica, por una cuestión de familia. Yo te agradezco mucho, Jorge Crivelli, querido Carno, querido Carno, te mando un beso con todo respeto, un beso también a tu señora, a Claudia y a tu hijo. Ahí me está pidiendo, para que la gente sepa, que la busquen en Claudia Ares Eventos. Sí, cómo no. En las redes, en Facebook, en Instagram. Ah, la voy a buscar yo también, sí, sí. Buscala, que la verdad hace cosas maravillosas y es una gran laburante. Y tiene una risa fenomenal. Y tiene una risa única. Bueno, querido, muchísimas gracias por tu tiempo en esta tarde. Por favor, te mando un beso enorme. Gracias. Muchas gracias por esta nota hermosísima que me has hecho. Gracias a vos por tu tiempo. Un beso enorme a toda la familia. Dale, un beso grande. Chau, chau. Precioso, precioso Jorge Carno, a Crivelli. Y vamos a escuchar de nuevo Noche y Día y pasamos a la sección Clásicos para los Jóvenes. Noche y Día y pasamos a la sección Clásicos para los Jóvenes.